Música Con una programación especial realizada aquí en el municipio de La Paz se conmemoró el tercer aniversario del fallecimiento del Gilguero de América, Jorge Oñate Recordándolo con esta gran misa que se ha hecho aquí en la puerta del cementerio que Dios lo tenga en la gloria y que no lo olvidamos nunca Las cosas hay que hacerlas, recordar a las personas todos los días Se ve que Jorge lo quería todo el mundo y es inolvidable lo que hizo él por nuestro folclor por todo, conocerlo y aportarle grandes cosas a nuestra música vallenata y así que se recuerdan las personas Bueno, usted estuvo dos etapas con Gilguero de América, ¿cuál de esas dos fue mejor y por qué? En todas estas dos, en la primera fenomenal, estupendo, dándole gracias a Dios que en esa primera me di a conocer con él y grabamos mucho éxito Al lado de él hice 12 CD, como decían uno anteriormente, long play Pero bueno, pues, eso fue una etapa de oro Una etapa que el público lo recibió Gané muchos premios con él y sobre todo dándole gracias a Dios y a él que me di a conocer como músico a nuestro folclor ¿Qué tienen que decirle a esas jóvenes figuras del canto vallenato para que sigan ese legado del Viderio de América? Que no se olvide nuestra música vallenata y que se aprendan las canciones que las interpreten para que así el legado de Jorge Oñate pues siga vigente y vivo De todo ese proyecto que estuvo junto al maestro Jorge Oñate ¿Cuál es la canción que más los identifica de esa unión? Todas, todas, todas El primer CD que grabé con él, Irene Ahí está el más fuerte, No comprendí tu amor Y mucho más Gracias a Dios, el cariño que le demuestra a su gente Sus seguidores, sus familiares y sus amigos Cada año es mayor Gracias a Dios, contamos con la bendición De que la gente cada año que pasa lo añora y lo desea tener más El día de hoy, ¿con qué música recordas a tu padre? Estos clásicos que nunca pasarán de moda Que son la cartilla Nacho del canto vallenato Que todo el que quiera poder cantar vallenato tiene que comenzar por acá Siempre sentiste el apoyo de él en tu proyecto musical Sí, claro, él siempre nos apoyó y siempre tuvo el deseo De que nosotros, sus hijos, siguiéramos su camino, sus pasos en el canto vallenato En estos momentos nosotros nos encontramos preparando el primer álbum musical Al lado del Rey Vallenato, Javier Mata Que es un producto que queremos entregarle con todo el amor del mundo A mediados de este año y lógicamente partiendo del estilo vallenato de Jorge Oñate Hay muchos ñatistas en el mundo, ¿verdad? ¿Qué mensaje quiere dar a todas esas personas que han sentido, que han dado el apoyo a tu padre? Gracias a Dios he tenido la posibilidad de salir del país en varias ocasiones Y corroborar que lo que tú me estás diciendo es cierto El oñatismo es muy grande y tiene muchos seguidores alrededor de todo el mundo A todos quiero darles las gracias Porque sin ellos no sería posible mantener viva la memoria de Jorge Oñate Bueno, buenas tardes para todos ustedes Contentos, contentos con este amanecer Porque fue una alborada que tuvieron con mi padre Y bueno, contentos que siempre llevan el nombre de mi padre en alto Es un día que a la vez triste, que tanto recuerdo y tiempo hermoso con mi padre Y de alegría que siguen llevando el nombre y acompañándome ustedes en este momento tan difícil Ustedes que somos cuatro hermanos que estamos ahorita en la musical Tenemos unos proyectos cada quien trabajando y llevando el proyecto El nombre de mi padre en alto, en cada rincón del país Después de todo esto, hoy 28 de febrero ¿Cuál es la canción que más te recuerda tu padre? Bueno, yo creo que es una pregunta muy difícil Demasiada difícil porque son Creo que él marcó un punto con cada corionero Y en cada época de uno le quedó en su corazón Y es difícil reponerte la pregunta Pero hay canciones como Cariño, mi pueblo, el más fuerte Y nació mi poesía hermosa, que le gustan a todos ¿Todavía lo llenan de nostalgia cuando usted escucha las canciones de su papá En las estaciones radiales o cuando escucha los anécdotas en televisión o en medios de comunicación? Sí, de casualidad Ahorita hablaba con un compañero tuyo y le decía que a veces Escucha uno la música de mi padre Se llena a veces de sentimiento, llora y a veces de alegría Es un sentimiento encontrado Hablábamos ahorita con tu hermano Jorge Antonio De que el apoyo al oñatismo siempre está en todo el departamento del Cesar, en toda Colombia ¿Cuál mensaje le quieres dar a todas esas personas que hoy en día han venido aquí al municipio de La Paz Para apoyar el tercer año del fallecimiento de tu padre? No pues, el mensaje más hermoso que le puedo brindar a ellos Es decirles que el nombre y la música de mi papá vive en nuestros corazones y no muere Y que la llevaremos en la mano, defendiéndola como él nos enseñó Para llevarla en carne con nuestro país ¿Qué es lo que más te recuerda? El filquero de América, en su niñez ¿Qué es lo que más te recuerdas? El amor por su música Yo creo que mi papá, mi papá El amor que sintió por el profesor Vallenato fue tan grande Que creo que nos abandonó a nosotros para dedicárselo a la música Vallenato Fue lo más hermoso de él El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología clínica Cardiología intervencionista Programa de cirugía cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E intervencionismo neurocardiovascular Vascular periférico Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar